Escucha, listillo, cuando no sabes dónde estás o a dónde vas, significa que te has perdido. Misty de Ciudad Celeste. Bulbasur y la aldea perdida. Pokémon Indigo League. Temporada 1. Episodio 10. Exordio. Prólogo. Se dan por hecho muchas cosas cuando te conviertes en adulto. Como que, de golpe y porrazo, también piensas y actúas como los mayores. O que la oscuridad ya no te da miedo. La chica tenía 18 años y 6 meses y un miedo terrible a esa misma oscuridad. Aquella noche en particular, además de esas dos afirmaciones, tenía la linterna del móvil encendida y una sensación de peligro que mantenía erizado cada vello de su piel. Se detuvo. Por culpa del frenazo, su corazón trató de escapar por la garganta. ¿Había una persona escondida entre sus dos arbustos? No. Sabía que era producto de su imaginación, pero aún así tuvo que señalar el hueco vacío con el haz de luz de su teléfono. Se sintió estúpida al comprobar que no habían sido más que las sombras de los árboles. Gracias a aquella pausa paranoica, perdió el rumbo de sus pensamientos y la fina lámina de distracciones con la que llevaba un rato protegiéndose de la preocupación, terminó por resquebrajarse. Cala seguía sin aparecer. En el momento, nadie se dio cuenta de que la niña no estaba. Al fin y al cabo, la casa rural que habían alquilado para pasar el año nuevo era descomunal, y mantener localizado a alguien a cada segundo suponía una tarea imposible. Más todavía a una niña de seis años que solo piensa en misterios y aventuras. En el habitual caos de voces, platos, música, risas y discusiones, se denotaba cierta calma, cierta unidad, cierta sensación de que todo estaba en su lugar. No era así. La chica fue la primera en darse cuenta. Poco antes de las doce, vio que el plato de dátiles con bacon seguía intacto en la esquina de la mesa más grande. Llevaba tanto tiempo allí que la abuela había tenido que taparlo con una lámina de plástico, porque empezaba a resecarse. Todos los miembros de aquella gran familia odiaban los dátiles con bacon. Todos menos ella, que llevaba todo el día desganada y distraída. Y Cala. Algo malo había pasado. Lo supo con toda la certeza que un cuerpo es capaz de contener. Pero la familia dio por hecho que su prima pequeña estaría explorando alguna de las mil habitaciones del caserón. En cualquier momento, sus taconcitos rojos asomarían por la puerta del salón. Y con los ojos tan abiertos como si de verdad acabara de presenciar un suceso sobrenatural, les contaría el relato de un fantasma que sólo podía moverse por los pasillos que antaño habían sido atajos para el personal de servicio. Uno que hacía sonar los tiempos a medianoche, para vengarse de sus desconsiderados amos. Entonces vieron que Bea Ito, sus compañeros habituales detrastadas, estaban sentados en el sofá viendo la tele con los mayores. La barriga le dio un vuelco a la chica. Esta vez no fue sólo a ella. Cala nunca, jamás actuaba sola. Abrieron todos los armarios. Bajaron al sótano que el dueño de la casa mantenía cerrado con llave. Miraron debajo de las camas y en los pasillos del servicio, y hasta en el pequeño acceso al tejado que había escondido tras una trampilla de la guardilla. En la tele empezaron a dar las campanadas. La abuela desparramó sus lágrimas sobre las uvas sin comer que esperaban en la mesa. Cuando el silencio se hizo demasiado pesado como para sostenerlo sobre los hombros, todos se echaron al bosque. Habían pasado cuarenta largos minutos desde entonces. La chica se había prometido a sí misma que volvería al caserón en cuanto dejara de oír a su familia. Y hacía ya un rato que sólo escuchaba el canto de los grillos y sus pisadas desconsideradas haciendo crujir las hojas muertas. Volvió a minorar la marcha, cuestionándose si lo correcto no sería parar y dar media vuelta. ¿Se habría alejado demasiado? ¿Cuánto era demasiado? Para ser exactos, ¿cuánto era demasiado para una niña de seis años? Si es que la niña de seis años de verdad había desaparecido sola. Se acudió la cabeza para lanzar el escalofrío que recorrió su espalda lo más lejos posible. Aquel pensamiento la asqueaba y aterraba a partes iguales. Carla estaba bien. Pero si estaba bien, ¿por qué no había vuelto a casa? Empezó a levantarse un poco de viento. Mecía las ramas afiladas de los árboles viejos y hacía ulular las oscuras hojas de los nuevos. Dedos enormes que la invitaban a acercarse y un susurro de advertencia. La chica no podía volver después de tanto camino recorrido. Si desandaba sus pasos y Carla resultaba estar unos pocos metros por delante, no se lo perdonaría jamás. Quizás se hubiera desorientado en la oscuridad y no fuera capaz de encontrar el camino de vuelta. O quizás, simplemente, no estuviera bien. Otro escalofrío. Otro golpe seco de su corazón. Una culpa desbordante. Siguió hacia adelante, intentando alejar los macabros pensamientos que traía el viento. Se centraba en cosas físicas, como los tirones angustiados que le daba al estómago, o las heridas que sus tacones habían empezado a marcarle en la piel, o el cosquilleo bajo las rodillas de las briznas más altas de hierba. Seguían danzando con lentitud al son de las caricias de la brisa. El baile parecía vaticinar algo, y la chica fue consciente, de repente, de lo fría que tenía la piel. Las sombras de la noche se le antojaron más peligrosas. Como cuando intentas dormir y te parece reconocer una silueta en la puerta de tu habitación. Aun con todo lo que le dorían los pies por culpa de los tacones y el barro, tuvo que reprimir el impulso de salir corriendo. La maldita oscuridad le seguía dando mucho, mucho miedo. Respira hondo. El corazón iba a salirsele del pecho. No tenía muy claro si gritar el nombre de Kala sería más peligroso que útil, así que se limitó a barrer los alrededores con la linterna mientras quemaba su cerebro en busca de pequeñas distracciones. —¿Es esa de verdad la razón por la que no has pronunciado el nombre de Kala? Se abrazó un poco a sí misma. —No. —Respiró de nuevo. Había llegado un amplio claro salpicado de desniveles, como si una gran masa de agua hubiera desgastado y hundido la tierra mucho tiempo atrás. A lo lejos, las que debían ser las zonas más altas de cada orilla se encontraban unidas por un puente de madera recto con las vallas pintadas de blanco. Tenía que ser antiquísimo, porque no quedaba ni rastro de su cuenca. Las plantas, salvajes, se habían ocupado de devorarla, sumergirla y enterrarla. No cabía duda. La chica había terminado sobre la tumba de un río. Pretendía volver a respirar cuando sintió de golpe, con la misma fuerza que una corriente de aire huracanado, el arrollador silencio que la envolvía. No murmuraba el viento. No cantaban los grillos. ¿Cómo iban a hacerlo, con el frío que hacía? Ahí tenía la razón de verdad. No había llamado a Kala porque le daba miedo romper aquel silencio, que sonaba sagrado pacto o terrible maldición. Se decantó por lo segundo, en el instante en que enfocó a la pasarela con su linterna. La apagó casi al momento, pero tenía claro lo que había visto. Frente al puente había un monstruo. Una bestia enorme, tan negra como la noche, semioculta entre las sombras y tan difusa como ellas. En sus fauces mantenía preso un único zapato rojo. La chica se sentó en lo limpio que olía el aire, los secos que tenía los labios y lo agridulce que resultaba el roce de su media rota contra las hojas secas. Evitó pensar en el silencio y en la oscuridad, y en que el rojo del tacón podría ser también el rojo de la sangre. ¿Había osos en aquel bosque? ¿No se suponía que los osos hibernaban en invierno? ¿Cómo de grande podía llegar a ser un oso adulto? ¿Lo que era más importante, la había visto? ¿O por una vez tendría que agradecerle a la oscuridad su abrazo? Seguía haciéndose preguntas, pero no tenía tiempo para buscar ninguna respuesta. Apenas tardó cinco segundos en quitarse uno de sus tacones. Empuñándolo con cuidado, ascendió por la ladera del viejo río. Solo titubeó una vez, cuando llegó a la mitad del puente, para recordarse a sí misma que estaba considerando la posibilidad de atacar con un zapato a un depredador. No tendría que haber dudado. Al oír los pasos de la chica sobre la madera, el oso se levantó. Chocó contra las tablas. Hizo que la chica trastabillara. Ella se puso nerviosa. En lugar de esperar al momento perfecto, lanzó el tacón bajo la pasarela con toda la fuerza que pudo. Lo primero que la sorprendió fue que el zapato no apareció al otro lado. Se oyó cómo golpeaba el suelo a lo lejos y nada más. Lo segundo fue que el animal asomó su cabeza fuera del puente. Fijó su penetrante mirada verde en la penetrante mirada verde de la chica y escupió, junto con el zapato rojo de cala, la siguiente pregunta. —¿Qué haces? Ella parpadeó. Bajó el segundo tacón defensivo. La fuente de aquella voz rasposa y su gerente no era un oso, sino una gigantesca pantera de pelaje terso y brillante. La observaba con una cabeza aladeada. Analizando. No, analizándola. Una pantera que hablaba. La chica casi cometió la irresponsabilidad de esbozar una sonrisa. Se recompuso lo más rápido que pudo. Ya se preocuparía luego por volverse loca ante lo surrealista de la situación. Tenía que encontrar a cala. Y en el zapatito de su prima seguían marcados los colmillos de aquel bicho. Que hablara no significaba que no fuera peligroso. Intentaba distraerte. No soy un perro. Incluso viéndola desde lo alto, como los reyes miran a sus vasallos, aquella criatura resultaba majestuosa. Casi divina. La culpa la tenía en sus ojos. Dozor vestía un verde tan profundo que resplandecía. A pesar de la oscuridad, sus pupilas seguían siendo alfileres. Desde luego no era un perro. Lo he notado. Pues cualquiera diría que no, porque me has lanzado un tacón de diez centímetros. ¿Pretendrías que te lo trajera de vuelta como si fuera un frisbee? La pantera rozó con el hocico el zapato rojo de cala, rompiendo el contacto visual. Nunca pensé que lo diría, pero en verdad es la segunda vez que me pasa hoy. ¿Alguien más te ha tirado un zapato? Una niña pequeña. Ha sido todavía menos considerada que tú, en verdad, porque me ha dado en la cara. ¿Y dónde está la niña ahora? La pantera volvió a buscar los ojos de la chica. Era difícil mantenerle la mirada. Al otro lado del puente. La chica hizo amago de girarse hacia la izquierda o la derecha. No le quedaba claro qué lado era el otro, estando de pie ahí en medio como estaba. Hacia cualquier sitio que no fueran aquellos ojos. No llegó a hacerlo. Si era difícil mantenerle la mirada, quizás lo fuera más retirársela. Además, la pantera la interrumpió antes de que pudiera plantearse otras opciones. No, no. A este lado tenéis una manía terrible con cruzar mal los puentes. Los cruzáis por arriba en vez de atravesarlos por debajo. La finalidad de un puente es llevarte a un sitio al que no podrías llegar de otra forma. Murmuró la chica con el ceño fruncido. Lo que queda debajo es lo que impide que puedas simplemente andar de un punto a otro. Como un río o una carretera. Lo que queda debajo es lo que quieres evitar. La pantera parpadeó a conciencia. Ese es el problema, dijo, girándose sobre sí misma. La chica supuso que la pantera se dirigía a lo que consideraba el otro lado del puente, es decir, la zona del bosque contraria a aquella de la que ella había venido. Levantó la cabeza, intentando atisbar algo más allá del claro, aunque solo había árboles en esa dirección. Cuando volvió a enfocar la vista hacia abajo, lo único que las tablas de madera le permitían vislumbrar de la pantera eran sus cuartos traseros. El resto de su cuerpo estaba bajo la pasarela, avanzando. Al poco solo veía la cola. Un segundo después no quedaba nada. La chica seguía oyendo sus pasos, pero la pantera no llegó a aparecer al otro lado. Tragó saliva. Suponía lo que significaba aquello. Era solo que la parte responsable de su cerebro se negaba a aceptarlo. Anduvo descalza sobre la madera fría, y todavía apretando el segundo tacón entre sus dedos, descendió por la ladera de tierra. Debía tener cuidado. Podría ser una trampa de la pantera. Quizás el bicho estuviera agazapado en una esquina junto al esqueleto de Kala, esperando para devorarla a ella también. Lo correcto sería llamar inmediatamente a sus padres, mandarles su ubicación, pedirles que avisaran a los guardas forestales o a cualquiera que pudiera tener un dardo somnífero. Si cometía la estupidez de avanzar un solo... La parte responsable de su cerebro tuvo que callarse en cuanto llegó al lugar que antes había ocupado la pantera. Después de escuchar hablar a un animal, la chica había asumido que estaría preparada para cualquier cosa. Se equivocaba. Y se equivocaba como solo lo hacen los adultos. El puente formaba una línea del horizonte. Por encima de ella había un cielo oscuro y copas de árboles dormidos. El bosque que la chica conocía. Por debajo, si mirabas desde lejos, el relieve del claro solo permitía ver la madera de las tablas de la pasarela. Al acercarte, sin embargo, la imagen cambiaba. Había un bosque. Un bosque distinto al suyo. Estaba iluminado por la luz del sol. Eso era lo primero que llamaba la atención. Quizás fuera porque la chica había pasado mucho tiempo vagando en la oscuridad, pero los marrones de las puntiagudas ramas y los descomunales troncos y las raíces nudosas de sus árboles parecían más brillantes. Más vivos. Lo curioso era que ninguno de ellos tenía hojas. Las sustituían en una suerte de alfombras de musgo y hiedra. Mantas de vegetación que recubrían el corcho y las copas y hasta las piedras del suelo. Como la fina capa de polvo que protege a los libros olvidados. El conjunto estaba envuelto en una niebla incierta. Seguía el ritmo al que había bailado la hierba antes de llegar al claro. Y era tan densa que impedía ver nada más allá de una pequeña construcción de piedra en el horizonte. Un muro bajo que no le llegaría a la chica por encima del pecho. Daba igual. No necesitaba el sentido de la vista para entender que más allá del puente se extendía algo mucho más grande que un bosque. Tenía oído. Ya no había silencio. Gruñidos extraños. La valentía de los pájaros. El murmullo de una poderosa fuente de agua. Ecos silbidos de procedencia indescifrable. Las alas de un insecto muy veloz cortando el aire. El roce de una tela pesada contra el suelo. El traqueteo de un sobrevolando sus vías. Y voces que desaparecían de golpe. Tenía tacto. Ya no había frío. La niebla emanaba calor. Un calor húmedo, pero no pegajoso. Sofocante, pero considerado. Un calor que acariciaba con delicadeza la piel. Y tenía olfato. Ya no había aire limpio. Cada partícula que llegaba desde el otro lado del puente estaba viciada de olores de otro lugar y tiempo. Dama de noche. Humo de cigarrillos. Sal marina. Alturas. Cosas salvajes. Además, entre el gris de la niebla y los verdes del musgo descansaba el negro de su primer tacón. A la chica le resultaba extraño. Retorcido, pero atrayente. Como si a pesar de la luz se tratara de una versión oscura del bosque que ya había recorrido. El barro bajo sus pies se extendía en ambas direcciones. La tierra que pisaba y el mundo antiguo que se perdía tras la construcción de madera. De la misma forma y con la misma naturalidad. Sin cortes. Con el único degradado que ofrecían los reflejos de la luz y sus sombras. Aún sin saber muy bien qué pensar, la chica retrocedió unos pasos para mirar arriba de la pasarela. Se alejó tanto que dejó de ver lo que había al otro lado. Y el bosque volvió a convertirse en frío y oscuridad y silencio. ¿Y si pasaba por debajo de las tablas y apuntaba con sus ojos a lo que quedaba encima de ellas desde los árboles y la niebla? ¿Vería la extensión de aquel lugar desconocido? Más que un portal o cualquiera de esas cosas mágicas que aparecían en las historias que tanto le gustaban a Kala, daba la sensación de que fuesen, simple y llanamente, dos caminos que se encontraron por error donde nunca debieron hacerlo. ¿Qué pasaría entonces si alguien decidiera destruir aquel puente? ¿Y por qué no dejaba de comerse la cabeza con preguntas que no le ayudaban a conseguir la respuesta que de verdad buscaba? ¿La niña ha cruzado? Demandó la chica, sin poder quitar ninguno de sus sentidos de lo que percibía al otro lado. ¿Por qué te interesa tanto lo que haga una niña? Es mi prima pequeña. Sí, ya, pragmática, no te he preguntado eso. La chica reprimió una sonrisa. Me interesa porque es mi prima pequeña y no quiero que le pase nada. ¿Has dicho otra vez lo mismo, en verdad? Es lo que me has preguntado. No. Bueno, sí, pero creía que ibas a entenderme. La chica juraría que entonces la pantera se rió. No lo supo decir con seguridad porque le estaba dando la espalda y también porque era la primera vez que veía una pantera reírse. Es gracioso, en verdad, murmuró la bestia entre dientes. Se tomó la molestia de levantarse. Anduvo hasta donde había retrocedido ella. Clavó sus pupilas de alfiler aún más hondo en las de la chica y arrastró cada sílaba para formular una pregunta que, envuelta en aquel sofocante silencio, cayó al suelo con un golpe seco. ¿Buscas algo que has perdido? A la niña, ya te lo he dicho. Entonces lo vio con toda seguridad. Las comisuras de las grandes fauces de la pantera se levantaron. No. No habías dicho eso exactamente. Siseo su voz aterciopelada. Siendo consciente de que discutir con aquel ser con alma semántica no la llevaría a ninguna parte, la chica intentó reconducir la conversación. ¿Ha cruzado el puente? ¿Sí o no? Sí, ya te lo he dicho. Lo que no te he dicho es mi nombre. Qué mala educación, en verdad. Puedes llamarme Bagheera. ¿En serio? En serio. ¿Como en el libro de la selva? Como una desproporcionada cantidad de panteras por culpa de esa historia, sí. La chica esbozó una sonrisa y tardó unos instantes en contestar. Yo soy Sadi. Los ojos de la pantera volvieron a brillar. Encantada, Sadi. Encantada, Bagheera. Respondió. Y dejando por última vez de lado todas las dudas que su curiosidad sacaba a flote, retomó lo importante. ¿Hacia dónde fue mi prima? ¿Hace mucho que la viste? Me dijo que quería vivir aventuras y yo le dije que para eso lo mejor era seguir ese muro hacia el este. Así llegaría al río. Y en el río siempre pasan cosas. ¿Hace mucho de eso? Bagheera echó aire por el hocico. Hace un par de horas o así. Eso según un reloj de los que usáis vosotros. Pero el tiempo funciona un poco distinto al otro lado del puente. Todas las cosas en verdad. Luego añadió, más bajito. Hace mucho, dice. Si la escuchara... Ay. ¿A qué te refieres exactamente con...? Eras más divertida tirando tacones. Ahora solo haces preguntas. El silencio. De nuevo. El aire funesto. ¿Qué hay al otro lado? La pantera avanzó un par de pasos, colocándose justo bajo las tablas de madera. Cosas. Cosas grandes, pequeñas y peligrosas. ¿No las sientes? Sadie tuvo que hacer acopio de cada retal de paciencia que le quedaba para no responder qué clase de cosas o cómo se supone que debería sentirlas o... ¿Y te pareció buena idea dejar que una niña de seis años pasara solo a un sitio lleno de cosas peligrosas? Respiró hondo. Se puso a su lado, temerosa. De nuevo sintió los aromas y las pisadas y los colores y la niebla. ¿Y los gritos? Cosas salvajes, dijo Bagheera, moviendo los labios sin emitir ningún sonido. Supongo que sí. ¿No te llaman? Me llama mi prima. Empezaba a cansarse. Cuanto más tiempo pase aquí, más lejos puede... Bagheera se había quedado muy quieta. ¿Pretendes ir a buscarla al otro lado del puente? Un nuevo escalofrío reptó por la espalda de Sadie. Esta vez, sin embargo, no intentó deshacerse de él. No lo sé. ¿Y quién lo sabe entonces? Ahora eres tú quien no deja de hacer preguntas. Tenía claro que Kala había cruzado. Si Bagheera mintiera y tuviera malas intenciones, no habría atacado ya. Pero sabía hasta qué punto era útil y a partir de cuál se convertiría en otra preocupación para su familia. Empezó a pensar en una buena excusa para convencer a sus primos de que fueran hasta el claro. Evidentemente, una pantera parlante me ha dicho que Kala está en otro mundo no era algo factible. ¿Es esa de verdad la razón por la que no te atreves a cruzar el puente? Ignoró, de nuevo, los susurros del viento y el ritmo fúnebre con el que lo acompañaban las plantas. Nadie la creería si explicaba lo que estaba viendo. ¿Y si se iba de allí para avisarlo si cuando volviera no había nada? No. No lo es. Miró la hora en la pantalla de su teléfono. La una menos tres minutos. Llevaba demasiado tiempo fuera. Le quedaba un 9% de batería. Poca. La suficiente para una sola llamada a sus padres. Aunque bajo el puente no tenía cobertura, sospechaba que bastaría con retroceder un par de pasos hasta el bosque conocido para recuperarla. Lo correcto hubiera sido marcar su número o mandarle su mensaje o actuar de cualquier otra forma que delegara la responsabilidad en un adulto de verdad. Pero se suponía que Sadie ya era un adulto de verdad. ¿Tomar aquella decisión sería lo correcto o lo fácil? ¿No estaría, de nuevo, relegando un problema para no tener que hacer frente a la realidad? ¿No sería irresponsable alargar la espera cuando cada minuto que pasaba podía suponer que Kala se perdiera más? ¿Cómo vas a dejar huellas si no te atreves a dejar de andar de puntillas? Rechazó esa voz que la acompañaba sin ser suya, del mismo modo en que lo había hecho durante los últimos seis meses. Todavía dudando, todavía con el teléfono en la mano, preguntó a la pantera. ¿Seguro que ha ido hacia el este? Y Bagheera volvió a mirarla con sus ojos mágicos. Sí, ten cuidado, menos al atravesar las cavernas que desembocan en el río. Todavía no he decidido si voy a ir o no. No lo has decidido, pero da igual. Lo sabes, en verdad. Sadie rompió el contacto visual con la pantera. No podía aguantarlo más. Disimuló el gesto agachándose para recoger el taconcito rojo de Kala con la mano en la que llevaba su propio zapato. ¿Estaría manipulándola de alguna forma con aquellos ojos? Escucha, ten cuidado también cuando atravieses las cavernas. Ten cuidado siempre. Lo tendré. No pierdas el billete. Nunca has estado sola. No te olvides de lo que has venido a buscar. ¿Vale? No he entendido nada de lo que has dicho. Da igual, mientras no lo olvides. Ya lo entenderás. Perdona que no te acompañe. Es que tengo otras cosas que hacer. Se cayó un segundo y bajó las orejas un poco, como si al fin se diera cuenta del modo en que Sadie la miraba. Y perdona también que hable de forma tan ambigua. Solo sé ser así. Lo siento. Por algún motivo, aquella confesión borró de golpe todos los sentimientos encontrados que Sadie había estado gestando. No pasa nada. Me has ayudado como has podido, así que muchas gracias. A ti. Por no huir, a pesar de mis terroríficas fauces. Sadie se atrevió a sonreírle mostrando, irónicamente, todos sus dientes. Mientras se ponía el tacón que había empuñado hasta el momento, Bagheera siguió hablándole. Nos encontraremos otra vez. Eso espero. A ver si entonces me explicas cómo has hecho para aprender a hablar tan bien, en verdad. La pantera la dio la cabeza, dejando los ojos tan abiertos como pelotas de tenis. Verás qué gracioso. Con el teléfono en una mano y el zapato de cala en el otro, Sadie se puso en pie. Dio un paso, dos, tres, y pronto dejó de tener sobre su cabeza aquel ejército de tablas de madera curtida y oscura. Al pisar el suelo salvaje del otro lado esperaba sentir, como en las buenas historias, un cosquilleo mágico en la piel, una sensación sobrenatural y reveladora en el pecho, o incluso, ¿por qué no?, un flash de recuerdos olvidados desfilando ante sus ojos. Solo notó que el calor era más intenso. La niebla se alejaba de sus pies antes siquiera de poder pensar en rozarla, así que no pudo descifrar su misteriosa textura. Tardó apenas unos segundos en darse cuenta de que esa mezcla de olores tan particular, dama de noche, humo de cigarrillos, sal marina, había desaparecido. El aire solo olía aire, aunque le daba la sensación de que respirar era más difícil. Como si aquel aire que solo era aire pesara más en sus pulmones. Cogeó hasta el lugar en el que descansaba el tacón que había lanzado en un primer momento. Después de ponérselo, solo por curiosidad, echó una mirada más al umbral. La descomunal pantera seguía tumbada, observándola sin parpadear. Hubo una corta e intensa batalla de ojos felinos verdes contra ojos felinos verdes que Sadie, como siempre, perdió. Tenía mil preguntas en la cabeza, pero no podía bastar un solo segundo. Sabía que todo lo que estaba viviendo era real, y con eso le bastaba. Por el momento. La última vez que puso la vista a su espalda, el puente ya no estaba allí. Lo importante era encontrar a Kala. Así que, reprochando cada palabra que podría haber usado, cada frase que debería haber evitado, y la decisión de ponerse en Nochevieja a aquellos tacones de 10 centímetros, siguió andando entre los árboles. Perdida, preocupada, inconsciente, y sobre todo, sola. Fin del prólogo. La niña. La niña. La niña. La niña. ¡Gracias! ¡Gracias!